Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy, en Rainbow Six Siege, vamos a ver el universo de Rainbow Six Siege En este caso vamos a ver el primer cómic, con una especie de aquí, unas viñetillas de Rainbow Six Siege Que sacaron hace unos días, y bueno, ya sabéis que este apartado de Universe, de Universo de Rainbow Six, está bloqueado Vale, pero lo desbloquearon y lo que vamos a ver está bastante guay, sinceramente Vamos a darle a leer más y tenemos por aquí estas viñetitas tan chulas de Rainbow Six Vamos a ampliar un poquito todo esto, y vamos a ver todo esto ya traducido, porque esto lo estuvimos viendo ayer en directo Tenía pensado hacer este videito más adelante en el canal de YouTube Pero bueno, hay que aclarar ciertas cosillas, como por ejemplo, a este señor o señora que hay aquí atrás ¿Quién demonios es? ¿Quién demonios es? Muchos dicen que puede ser Finca, otros muchos dicen que puede ser Ace, otros decían que era Vigil por esa pequeña imagen que se ha visto aquí Porque tú ves a este personaje así de primeras, y se supone que es exactamente el mismo que luego ves dentro del cómic Pero, ¿quién creéis que es? Además tiene una escopeta que como veis no es para nada la de Vigil Tampoco es rusa, por tanto no es la de Finca Muchos dijeron ayer que podía ser la de Ace, y de momento como no ha surgido nada más que puede decir Pues sí, tiene más pinta de que sea ese De momento trataremos a este Rubiales aquí, que ya veremos durante todo el cómic que tiene un poco la cara deforme En cada viñeta que han ido haciendo era más y más horrible Pero bueno, vamos a verlo He cambiado el lugar de la cámara para que podáis ver tranquilamente toda la viñeta Y me veréis mirando mucho rato aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo todo esto traducido del inglés al español Para que no os falle nada, pero bueno Dice, viñeta número, en este caso la página número uno Fuce, invitado por Kali para participar en una sesión de entrenamiento de Night Head Bank Está aprendiendo un par de cosas sobre cómo operar Y dice por aquí, This is fire, plantense el fuego Justo sale Kali hablando con Fuce, que este es Fuce, ¿vale? Aunque su cara realmente pues no se parezca demasiado a él Pero sí, dudó, ¿por qué? Y le responde Fuce Arun estaba en mi línea de primer plano Le responde Kali La política en el Haven durante los partidos es jugar duro y tomar riesgos Y le responde ¿De verdad? Eso es refrescante Le responde Kali con el corazón frío como uno dice ver No hay vidas en juego en la arena Así que haz lo que tengas que hacer ¡Ay, Dios mío! ¿Qué dura es esta Kali, por Dios santo? Vemos por aquí nuevamente a Kali Hablando en este caso con One Mike Y bueno, vais a ver que Kali pues tiene esa pinta así india, ¿vale? La verdad es que está bastante guay Sí que es cierto que para mi gusto no se parece demasiado a cómo es en la realidad Pero bueno, vamos a seguir con todo esto ¿Es esta esa entrega especial de la que hablabas? Dice Kali, eso es correcto No puedo esperar para mostrártelo Le dice Fuce ¿Te importa si te acompaño? Le responde Claro, te daré un adelanto del futuro de Nighthaven Le dicen por aquí ¿Ustedes no están en los mismos equipos para el Invitational? ¿No eso es un problema? Y dice De ningún modo Piensa en esto De esta manera Si alguno de mi gente está en el equipo ganador Nighthaven también gana Incluso si el resto de nosotros está en el lado perdedor ¿Por qué? Porque obviamente siempre tienen ahí como agente de Nighthaven metido en cada equipo Eso es bueno, la verdad Tenemos tanto a Womai Tenemos a Ace Tenemos a Kali Que en este caso es la jefa Y no sé qué más estará, la verdad Simplemente Cada galardón ganado por un fabricante especializado en Nighthaven Nuestra organización es mucho más exclusivo Más exclusividad significa que podemos exigir tarifas más altas Esto es todo un negocio Aquí como podéis ver, están hablando en este caso Kali Que es la que lleva aquí el cotarro de todo Con gente de Nighthaven, de su organización Está hablando con Fuze, con Womai Llevan para aquí una especie de caja O tienen varias cajas con el simbolito de Nighthaven ¿Y qué creéis que tendrá esta caja? Pues bien, lo veremos en este siguiente Permítanme presentarles el prototipo de Masterframe I Clasificado para absorber y desviar la mayoría de proyectiles convencionales de alto calibre Las cerámicas orbitales garantizan un peso ligero y una mayor resistencia a la tracción La asistencia de movimiento aumenta el tiempo de reacción Y alivia la tensión muscular Sellado contra la mayoría de armas biológicas y químicas Y le responde Fuze ¿Es eso compatible con Rainbow? ¿Y qué le dice nuestra amiga Kali? Dice, más o menos Como veis, en este caso, si no supiéramos que ya va a venir un élite de Kali Pues podríamos observar que justo lo que ella está mostrando En esta caja de tan alto secreto Es justo eso ¿Vale? Es el élite de Kali Que como veis se puede disfrutar por aquí atrás Vamos, que es exactamente igual al élite Que ya filtramos hace cosa de cuánto ¿Un mes? ¿Dos meses? Ni me acuerdo ya, sinceramente Pero hace mucho tiempo de eso Pero sí, aquí nos damos con una pequeña pista Como veis, incluso en estas imágenes de aquí atrás De que en este caso Aquí estaban mostrando el élite de Kali Y si nos ponemos a pensar y a indagar un poquito más Podremos ver cuándo lo van a sacar según esto Así que vamos a por la cuarta viñeta Le dice, fuce a Kali A la mandamás de Nighthaven ¿No se supone que debes utilizar tu uniforme para la Invitational? Y le responde Kali El Master Frame es mi uniforme Este traje es solo la punta del iceberg En este caso, desde aquí Ya nos dicen que justo para cuando se vaya a acabar la Invitational ¿Vale? Cuando sea la final de la Invitational ¿Que cuándo será, caramelo? Cuando es la final de la Sixth Invitational Es el 21 de febrero Justo este día se supone que podría salir el élite de Kali La verdad es que está bastante guay que lo hayan hecho de esta manera Que te meten así como un pequeño hype Pasa que sí que es cierto Que si lleva filtrado el élite como dos meses Saben mucho hype tampoco, ¿no? Pero bueno, eh Al menos nos da una pequeña, una posible fecha Para cuando podría ser este élite Este nuevo élite de Kali Que sinceramente está bastante guapo, sinceramente Y oye, que está igual que lo hayan introducido de esta manera ¿Vale? Una especie aquí de cómic bastante chulo Y me gusta, sinceramente Y responde en este caso, mejor dicho Dice Kali a todo su equipo Me esfuerzo por asegurar que mi gente obtenga los mejores juguetes El desarrollo tecnológico de Nighthaven es de vanguardia No es que ativamos en gastos En nuestra búsqueda de la excelencia Y ya para finalizar Dice Siempre estoy buscando especialistas competentes Si está considerando un cambio de carrera Sabe dónde encontrarme Y aquí habría este primer cómic Pero bueno, vamos a ver ahora Si muchas cositas que se han podido pasar por alto Para empezar Esta cara de mierda ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Alguien me puede explicar Qué demonios es esto de aquí abajo? Porque me parece a mí que aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué habéis hecho, chavales? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿cómo demonios? Por ejemplo, a ver, Kali La cara de Kali está bastante guay Está chula Está interesante La de Wamai es un poco bueno Da un poco de miedo También te digo Sinceramente La Aruni, pues bueno Puede representarla A ver, Wamai Me imagino que lo representa Pero esos ojos hay un poco de asesino Ahí tenemos aquí un poco Secuestrador ¿Vale? Vamos a decirlo así De forma tal Luego estoy más bien Ayer gente en directo Porque esto lo comentamos Todavía en directo Que si os dais cuenta Tiene un poco de cara de pervertido ¿Vale? En este caso Esta persona Que no sabemos quién es Muchos dicen que es 6 Pero a saber ¿Vale? Si os dais cuenta Siempre está mirando a la gente Como con caras de parvado ¿Vale? Ahí está ahí Mira aquí Mira aquí ¿Dónde está mi labra? Mira, mira, mira Mira, está aquí en la sombrina Aquí mirando en el plan ¿A qué puedo mirar? A ver si lo contamos en las siguientes Porque es que Es siempre todo el rato igual El tío mira haciendo miradas Todo extrañas, tío Mira, mira que miradita Mira que miradita Tío, tiene un poco de cara Enfermito, eh No me encoña Mira aquí, mira aquí ¿Eh? Chaval ¿Pero qué es esto? ¿Qué habéis hecho con este personaje? ¿Quién se supone que es este hombre? Mucha gente dijo que podía ser un nuevo personaje Yo sinceramente no lo creo ¿Vale? Simplemente es eso ¿Vale? Lo que ya hemos dicho Que queremos que es Ace Pero un poco mal dibujado, sinceramente Es que en cada viñeta Aparece una persona totalmente distinta Pero bueno gente ¿Qué os ha parecido este primer cómic De Rainbow Six Siege? A mí sinceramente me ha molado mucho La idea de que Hostias, no sé Uy perdón Se ha visto ahí guardando proyectos Porque estaba editando mientras de fondo Sinceramente me ha molado mucho En este caso Como ya he dicho Que se haya filtrado el tema de Kali Pues como que le quita un poco de notoriedad a esto Porque aquí es como Literalmente un cómic Para presentar El elite de Kali ¿Vale? Además de para ver Que Kali es la banda más ¿Vale? Que es la La Ya sabéis Kali es la líder Sí, pero es una líder Bastante dura Y lo podemos ver justo con esto ¿Vale? Que en el campo de batalla Me ha dicho en la arena No hay heridos No hay nada Así que haz lo que tengas que hacer ¿Vale? Eso dicen a Fuce En este caso Fuce quiere entrar A formar parte de El grupo especialista Nighthaven ¿Vale? En este caso no sabemos si lo hará Pero lo que sí que dice al final del todo es Queremos gente competente Así que Bla, bla, bla ¿Vale? Aquí tenemos la cara de Fuce Ahí el No sé si tiene cara Es que no sé si es Fuce realmente A ver Se supone que es Fuce ¿Vale? Es Fuce Pero su cara como que no lo representa ¿No gente? Creo que en el Battle Pass O sea el Battle Pass de hace unas temporadas Creo que había una máscara O mejor dicho Un accesorio de cabeza Para Fuce Y se le veía la cara Y no sé si era esa Pero bueno No lo sé ¿Vale? Mira guamay también te digo Lo paso el labio Que me lleva a mí Aquí que no sé Estaba bastante chulo Eso sí Me hubiera molado mucho Que hubiera seguido más Eh Otra historia Que sí que es cierto que en este caso Como ya he dicho Están sacados para el Six Invitational Eso lo han hecho También sumándolo A las entrevistas que hicieron A Que hicieron todos los Digamos los de Los capitanes de De la Six Invitational Y en una de esas entrevistas Veíamos como Ash Como que le tiene un poco de asquillo A Kali ¿Vale? Porque dice que es como Tío Tiene el corazón de De hielo ¿Sabes? Es fría Fría como un témpano Y no le gusta mucho ¿Vale? A Ash no le cae demasiado bien Kali Y eso que ambas son líderes natas Pero bueno Lo he dicho Me mola muchísimo Que hayan tomado esta vertiente En este caso Esta iniciativa De poder hacer un cómic Aunque sí que es cierto que lo he dicho Me hubiera molado que hubiera seguido Por otra línea Que siguiera más Con más cosillas Que me tiran más historia en sí Porque claro Te pones a ver esto Que también son cuatro páginas ¿Sabes? Y además cuatro páginas Casi que sin contexto ¿Sabes? Porque vemos por aquí Como Fuce O le están haciendo las cargas Las cargas Le están haciendo las pruebas A Fuce Para entrar a Nighthaven Estamos viendo un poquito más Estamos viendo también Como Kali Tiene tecnología privada Oculta Secreta De Nighthaven ¿Vale? La cual va a utilizar Aunque no puede Bla, bla, bla ¿Vale? Pero tampoco hubo mucho más Aún así Vemos que Nighthaven Parece una organización Bastante importante Porque mira Van todas aquí Con el pedazo de helicóptero De este Guapo Que no me ocurriré Como se llama La verdad No sé si era Steel No sé qué Pero mola mucho Porque es un helicóptero Avión Estas helices Se tiran para adelante Como si fuera un avión Pero cuando va a aterrizar Se van hacia arriba Está todo súper guapo Sinceramente Con el simbolito de Nighthaven Como veis por todos lados Bastante, bastante chulo Y es Mira aquí aterrizando Como veis Aquí en el mapa de estadio No sé mi gente ¿Cómo piensas vosotros Al respecto de todo esto? A mí te digo Me encanta Aunque me hubiera molado Que hubiera sido un cómic Mucho más largo O incluso que sacara un cómic En la vida real ¿Sabes? O aunque sea De este estilo Así en plan online Que se pueda traducir Como mira Lo podéis ver por aquí Yo todo esto lo tengo Por aquí traducido ¿Vale? Lo he traducido todo tal y cual Porque bueno Porque sí Porque a ver Sé inglés Pero hay algunos conceptos Que se me escapan ¿Vale? Y por eso he dicho Mira pues lo traduzco todo Y lo quedo por aquí Para hacerlo en directo Para hacerlo para un vídeo Como en este caso No sé mi gente ¿Qué os ha parecido? ¿Os gustaría que tuviéramos Un cómic En este caso Rainbow Siege Cada mes O cada nueva temporada Para que me tiran Un poquito de lore Un poquito de historia De los operadores A mí me encantaría Así que a ver Con esto me doy Por satisfecho Es una primera iniciativa Me mola bastante Y no sé Me mola ¿Y vosotros? ¿Qué pensáis mi gente? Un placer Un buen like siempre Se agradece Y por supuesto No te olvides de suscribirte ¿A qué esperas? Para suscribirte Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!